Amados discípulos líderes, bienvenidos a la clase número 16 de la materia del Pentateuco de la carrera de Teología y Liderazgo Pastoral. En esta clase veremos el estudio de Números, las experiencias en el viaje a Moab, los preparativos para entrar en Canaán. Vamos a leer la controversia acerca de la autoridad en los capítulos de Números 16, 17, 19. La rebelión de Coré, primeramente en el capítulo 16. ¿Cuál fue el motivo de esta rebelión? El enfrentamiento de Coré a la autoridad religiosa de Araón y el desafío de Datán y Abirán al gobierno de Moisés constituye una de las amenazas más serias que los líderes tuvieron que enfrentar porque abarcaba los dos aspectos, religioso y político. Coré era un levita, el cual parece que codiciaba el sacerdocio. Datán y Abirán, por ser descendientes de Rubén, primogénito de Jacob, pensaban que la autoridad civil les pertenecía a ellos. Las dos facciones formaron una alianza político-religiosa y consiguieron el apoyo de 250 príncipes de Israel. Denunciaban que Moisés y Araón se habían aferrado a los puestos de autoridad por tiempo indefinido y no así que Dios los había puesto ahí. Arguían así. ¿Por qué habían de hacer estos oficios conferidos a dos hermanos? ¿Acaso no era toda la congregación santa y no podrían otros, tanto como ellos, gozar de la presencia de Dios y también dar los mensajes al pueblo? ¿No? Ciertamente toda la nación era santa, consagrada a Dios, pero los rebeldes volvieron la espalda al hecho de que Dios mismo había elegido a Moisés y a Araón para llevar los cargos principales. Y por tanto, la rebelión era contra el Señor mismo. Datán y Abirán describieron a Egipto como una tierra que fluye leche y miel. Y esta burla demuestra que ellos no tenían reverencia al Señor. Vemos entonces la prueba que Moisés llevó el problema directamente a Dios en oración. Él no se enojó, él no le respondió de su propia mente, sino que él fue a Dios en oración. La prueba que Moisés luego propuso permitía que Dios fuera el que indicara a quienes pertenecían el sacerdocio y la autoridad. Vemos el terrible juicio divino sobre los rebeldes cuando la tierra se abre y ellos descienden vivos al Seol. Esto demuestra cuán grave es levantarse contra las autoridades que Dios ha puesto en la congregación. Entonces, puesto que una multitud de personas murieron por la rebelión de Coré y con los medios ordinarios para quitar la contaminación resultante de tocar cadáveres, era muy grande esta contaminación. El Señor proveyó un sacrificio especial para purificar el campamento. Los israelitas sabían de lavarse según las reglas de purificación. Se preparó el agua de purificación mezclando en ella las cenizas de la bacala sana. La ceremonia fue, en algunos aspectos, semejante a la limpieza del leproso. El escritor de la carta de los hebreos aludió a esto al mencionar las cenizas de la becerra. Encierra un claro simbolismo como las cenizas de la bacala sana limpiaban ceremonialmente al israelí. Vemos en el capítulo 20, del 1 al 13 de Números, el pecado de Moisés y Araón. ¿Pero qué falta cometieron? Vemos que los israelitas licitaron e hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Dios le había dado la instrucción de hablar a la roca de la cual saldría agua, pero Moisés perdió la paciencia y se enojó. En vez de hablar a la roca, le habló con enojo al pueblo y luego golpeó la roca dos veces. En esto vemos que él no debía golpear la roca, sino hablarle. Entonces no solamente desobedeció a Dios, sino que se adogó a sí mismo el poder de obrar milagros diciendo, os hemos de hacer salir agua. En esto vemos que Moisés no santificó a Dios. En Números 20, de 14 a 21, vemos que Edom no permite el paso a Israel. Edom negó a Israel el paso por su tierra, probablemente porque consideraba peligroso para su seguridad nacional la entrada de un pueblo tan grande como Israel. Al decir Israel, tu hermano, esgrimieron el argumento de parentesco de razas que ciertamente existía, puesto que habían sido hermanos mellizos Jacob y Esaú, los antepasados de Israel y Edom respectivamente. Desde un principio existió enemistad entre los dos y a menudo Edom era condenado por los profetas. Después vemos las victorias militares de Israel. Aunque Israel no procuraba la guerra, debía enfrentar los ataques de los cananeos y también de los amorreos. Al ser atacados por el rey de Arad, que estaba situado al sur del mar muerto, Israel buscó la ayuda de Jehová y prometió destruir completamente las ciudades del enemigo. Dios dio victoria a Israel y los israelitas cumplieron su promesa. El uso de la maldición enseña que era una guerra santa y todo aquel que se oponía a Dios estaba bajo su juicio. La derrota de Zeón y Ojo era el comienzo de la conquista de la tierra prometida, pues Dios quería que su pueblo habitara a ambos lados del Jordán. Los cananeos se llenaron de terror al darse cuenta de que Jehová les quitaría Canán para luego entregarlo a los israelitas. Vamos a ver números, capítulos 22 al 25, en donde nos habla del profeta Balaam. Balaam era de Petor, de Mesopotamia, cerca del río Éófrates. Sus poderes sobrenaturales eran estimados por los moabitas y por los marianitas. Ellos lo conocían por sus poderes de que todo lo que él decía se cumplía y aquel en el bendijere iba a ser bendito. Entonces, y aquí si él maldecía también iban a ser malditos. Entonces vemos que en el capítulo 22, Balaam, que es el rey de Moab, temía a los israelitas y entonces envió a llamar al profeta Balaam. Le dio un mensaje de que viniera a maldecir a Israel. Vemos que al principio Balaam se niega a ir con la delegación del rey Balaam porque Dios le había prohibido maldecir a Israel, pues era el pueblo bendito. Pero al ver la segunda delegación que el rey, que el rey Balaam había enviado al profeta Balaam, con personajes más importantes, él nuevamente pregunta a Dios, pues vemos que él quería recibir la paga del rey de Moab. Entonces esta vez Dios le da permiso para acompañar a los mensajeros del rey, pero con la condición de que haría lo que Jehová le dijere. Entonces podemos preguntarnos, ¿cambió Dios de idea al permitir que Balaam acompañara a la segunda delegación moabita cuando le había advertido que no fuera con la primera? Pero la Biblia nos dice que Dios no es hombre para que mientan hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y él hará y él habló y él ejecutará. Entonces vemos que parece que no era la voluntad perfecta directiva de Dios que Balaam fuera con ellos, sino solo su voluntad permisiva. Entonces vemos que cuando el profeta va, el asna habla y vemos que esto es un milagro para que Balaam se dio cuenta, para que Balaam el profeta se dé cuenta de que no estaba haciendo la voluntad perfecta de Dios. Finalmente, vemos en el capítulo 23 y 24 que las profecías de Balaam son pronosticando una prosperidad futura de Israel y la destrucción de sus enemigos. Luego, después de que el rey le dice, tú solo los bendices al pueblo de Israel, tú no los estás maldiciendo, solo los estás bendiciendo. Entonces el profeta le dice, yo te dije que solo voy a hablar lo que Jehová me diga que diga. Y finalmente se separa. Balaam se fue y Balak se fue por su camino. En el capítulo 26 al 36 de Números, vemos los preparativos para entrar en Canaán. Pronto que Israel iba a entrar a Canaán, Moisés hizo algunos preparativos. Primeramente vemos el segundo censo en el capítulo 26. La generación que había sido contada en el primer censo ya había muerto, con excepción de Moisés, Josué y Caleb. Los israelitas hicieron nuevas listas por razones militares y en preparación para el reparto de Canaán. El segundo censo indicó que el número total de los israelitas no había disminuido mucho. Había 2.000 hombres menos que en el primer censo, hacia 39 años atrás. En el capítulo 27 del 1 al 11, vemos las leyes de las herencias. En el caso de no haber herederos varones en una familia, las hijas del difunto tendrían derecho a heredar. Luego vemos el nombramiento del sucesor de Moisés. Le había llegado a Moisés el momento de morir. Cuando hirió la peña dos veces, Moisés perdió la paciencia, se irritó y habló con enojo, arrogándose la gloria. Ahora, sin embargo, Dios designó a Josué, varón en el cual hay espíritu. Según Stanley Horton explica qué significa que tiene el espíritu en él, es decir, lleno del espíritu. Hacía mucho tiempo que Josué había estado con Moisés, era fiel y le ayudaba como su mano derecha. Entonces ahora asumió su responsabilidad. En el capítulo 31, vemos la guerra contra Madian. Dios mandó a Israel considerar a Madian como enemigo y destruirlo por completo por la seducción de Balpeor. Asimismo, si permitía a Madian permanecer, habría peligro de que se corrompan los israelitas nuevamente. La guerra tenía el propósito de inculcar en el corazón de los hebreos cuán grave es el pecado contra el Señor y Jehová les entregaría la victoria. Pero una parte de los cativos y el botín le pertenecía y habría de ser entregada a los sacerdotes y levitas. En el caso de Madian, una parte de la nación se escapó y más tarde llegó a ser un gran opresor de Israel. En el capítulo 32, vemos la división de la Transjordania, la derrota de los amorreos había hecho que los israelitas dueños de una buena porción de la Transjordania, tierra rica en pastos. Entonces, vemos que las tribus de Rubén, Gad y Manasés la pidieron para sí, alegando su gran número de ganado. Aunque Dios les había liberado de Egipto y les había prometido darles una tierra, una heredada en Canaán, ellos no estaban dispuestos a dejar la elección de su terreno en las manos divinas. Entonces, Moisés permite que Rubén, Gad y la mitad de Manasés tomen posesión de la Transjordania, pero les dio una condición que ellos debían participar en la conquista de Canaán. Estas dos tribus en media recibieron una de las porciones más ricas en Palestina, pero sus descendientes pagaron un precio muy elevado, pues Transjordania carecía de fronteras naturales que les ofrecería una protección. Pero como ellos no tenían protección contra sus invasores, consecuentemente luego las otras tribus tuvieron que enviar sus ejércitos muchas veces en los siglos siguientes para defender a los transjordanos de los conquistadores extranjeros. En el capítulo 33 al 36 vemos los mandatos referentes a ocupar Canaán. Anticipando la pronta entrada de los israelitas en la tierra prometida, Moisés les dio varios mandatos. Les exhorta a expulsar completamente a los cananeos, pues si no, estos les serían por aguijones y en sus ojos espinas en sus costados. Nombró a los líderes que estarían encargados de reparto de Canaán. Él mismo sería por sorteo y en proporción al tamaño de las tribus. Los levitas no recibirían una porción, puesto que habrían de servir a todo Israel. Sin embargo, recibirían 48 ciudades diseminadas por Canaán. Se diseñaron tres ciudades para refugio. Alguien que matara a otros sin querer podía encontrar asilo ahí. Los asesinos a conciencia, sin embargo, no serían aceptados en tales ciudades. Habrían de ser ejecutados, pues si la tierra de Jehová se contaminaba con la sangre del inocente, podría ser únicamente limpiada con la sangre del homicida. Números termina presentando leyes referentes a la heredad de casos en que la mujer se casara con una israelita fuera de la tribu de ella para conservar los términos de las tribus. Las mujeres herederas del patrimonio paternal no debían casarse fuera de su propia tribu. Así Números termina con la expectación de entrar pronto a Canaán. Con esto hemos terminado esta clase. Que Dios les bendiga.